Vamos allá con CiberFood 2022, vamos allá con el Internacional, vamos allá con el Inter de Milán, donde bueno, vamos a continuar aquí nuestra temporada, una temporada que está haciendo en líneas generales bastante, bastante positiva. A nivel de tabla clasificatoria pues seguimos primeros, en la Champions seguimos vivos, y en la Copa... Ganamos, ¿no? También estamos dentro de la Copa de Italia, ¿no? Si no me equivoco. No sé por qué pienso, por un momento he pensado que nos han eliminado, pero... No sé si estoy equivocándome de temporada o no, pero bueno, da igual. Es que estamos a tope, vamos. Y al mismo tiempo también tenemos 39 millones para, bueno, gastar cositas, ¿no? Ya sabéis que el estadio lo tenemos a tope, si nos vamos un momento al tema del estadio, lo tenemos al 100%, por lo tanto es imposible mejorarlo más. Y a nivel de juveniles, pues bueno, tenemos aquí unos 4 juveniles, de los cuales el más atractivo de primeras es Angelo Marini, el central, si no me equivoco, que es una C. Tiene porque tiene 3, 4 estrellas y media. Sabéis que el máximo, a no ser que me columpie, es de 5, por lo tanto tiene, le falta media estrella para tener 5. Bastante, bastante bien. Creo que el último jugador que tuve de 5 estrellas fue Rafael Pucci, el portero que estáis viendo ahí, que es Canterano. Eso sí, parar no sé si para mucho. Pero bueno, de media es brutal. Entonces, bueno, vamos a ver qué ocurre. Vamos allá contra el Boloña, primer encuentro que tenemos hoy. Vamos a ver el equipo que sacamos, que sí, estamos en 11 de titular, estoy viendo. A nivel de tal, pum, pam, y a por ellos. Venga, vamos a para el encuentro. A nivel de tabla, el que va segundo clasificado es la Juventus de Turín, ¿vale? De la Juve, por lo tanto hay que vigilar que la Juventus no gane, ¿vale? No sé si lo habéis visto, pero está jugando contra la Spezia. Son los penúltimos, bueno, dentro de lo que viene siendo la primera división, son los penúltimos. Acá va a marcar gol, va ganando 0-1. Y nosotros vamos perdiendo 1-0. Increíble. Por ahora la Juventus nos recortaría 3 puntos. Fantástico. Estupe fantástico. Lo bueno es que queda mucho partido, es la parte positiva. La parte negativa es que, claro, la Juventus gana y nosotros tenemos que marcar 2 goles para mantener la diferencia de puntos con respecto a ellos. 1-1, bien Musiala. ¡Vamos! ¡Ay, Gaby! ¡Ay, Gaby! ¡Ay, Gaby! ¡Ay, Gaby! ¿Quién viene esto? Y acaba así, acaba así, acaba así. ¿Vamos? ¿Vamos? Bien. Bueno, le hemos dado la vuelta muy rápido. Fíjate, en el 39 marcó Musiala y en el 41, Gaby. O sea, llegaron los goles muy, 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 muy seguiditos. Fíjate, yo lo he dicho justamente antes del partido. No sé si mi portero para mucho, pero tiene muy buena media. Un tiro a puerta, un gol. Bueno. Cosas, ¿no? Simplemente. Cosillas. Datos. Información. Sensaciones. Bueno, la Juventus va ganando 1-3, por cierto. Por lo tanto, bueno, son dos goles de diferencia que podría remontar el Spezia. Pero, mira, 2-3. Le acaba de marcar el Spezia, ¿eh? 2-3. Nosotros seguimos ganando. Ahora en el 70, ahora. Vamos a poner un momento pausa. Vamos a ver estadísticas. Son muy favorables. Fíjate, mucha más posesión. Tenemos más del doble de tiros. Tenemos, bueno, un tiro a puerta 8. Vamos, estamos siendo sumamente superiores. Una pena que en el marcador... Pues no se vea reflejado. Vamos a quitar a... No. Quita a Marcos Leonardo. Marcos Leonardo. No. Mete a Xavi. Y por ahora voy a hacer solamente dos cambios. Voy a hacer solamente dos. Ojalá le marque el Spezia el 3-3 a la Juventus, tío. Sería increíble. Increíble. Porque le sacaríamos dos puntos más. Vale, quedan 5 minutos. Vamos a mirar... Buah, es que son estadísticas brutalísimas. Voy a quitar a Roger. No quiero hacer ningún cambio defensivo. Ni medio centro defensivo. Nada de eso, por si acaso. ¿Ganamos? Dime que ganamos. Y dime que le empatan a la Juventus en el último minuto. Venga. Vale, ganamos nosotros. Y ganamos la Juventus. Bueno. La parte positiva. La misma diferencia con una jornada menos. Ganamos finalmente estadísticas espectaculares. Pero lo dicho. Un tiro a puerta del rival, un gol. Es que es increíble. Vale, buenísima. Pues... Bueno, sí que hay partidos que han quedado. Pues seguimos primeros. Lo cual está genialmente genial. Y tenemos el partido contra la Lazio. Vale, van novenos la Lazio. Joder. Acabo de ver la confianza de los dirigentes. Es del 100%. Y la de los aficionados también. En los juveniles, por cierto. Hay alguno que esté cerca. Uy, 100%. Nelo Ritchie. Vale, vamos a promoverlo. Sí. Y a ver si vale la pena o lo vendemos. Nelo Ritchie, ¿dónde estás? Es un lateral derecho. Nada. Se va al carrero. Nada, nada. Fíjate. Tiene. Nelo Ritchie. Vamos a compararlo con Clemente Salerno. Para quien no lo sepa, Clemente Salerno es otro canterano. Ha salido en nuestra cantera. Nelo Ritchie es más joven. Es normal. Está más bien... Está recién salido. Es normal. Pero solamente tres años. Tampoco es una locura. y gana más dinero teniendo en cuenta que son 15 puntos menos de diferencia de calidad y gana más. Bueno, Nelo, compañero. Muchas gracias. No. Te quiero vender. Voy a poner dos millones. Sí, lo vendo por dos millones. Sin ofertas. Uno y medio. Uno y medio. Sin ofertas. Uno... ¿Trescientos? Sin ofertas. Uno... Doscientos? No lo hemos quitado. No quiero pagar ese salario. Me niego a pagar ese salario. Os lo digo ya. Me niego. Y ahora sí que en juveniles tenemos tres. Vamos a tener que... ¿La seleccionar? Sí. Bueno, se me ha marcado otro de cuatro. Bien. Bueno, de cuatro. Lo venderemos seguramente. Lo venderemos. Pero bueno, me habéis dicho siempre que el cuatro es el mínimo así que lo vamos a mantener y seguramente lo vendamos. Seguramente. A ver, siguiente partido que tenemos. Tantos al 100%. Por lo tanto, pues para qué voy a hacer cambios. Vamos directamente al encuentro y ya está. A ver qué me vais diciendo también por aquí. Por cierto. Égalo, tú le ganaste a la Leti de Bilbao dos a uno en la ida. No perdiste. Hay un error tuyo. Pero no pasa nada. Sí, ahí me equivoqué, amigo. A ver, que no pasa nada. Al final lo importante es pasar. Me equivoca, no me equivoco. Lo importante es pasar a la siguiente fase. María Gaby, por cierto, que no lo he comentado. Pues data, venda a Darwin y ficha a Mbappé. Fichamos a Kylian. Fichamos a Kylian. No me digas dos veces, ¿eh? Darwin, chao. Uy, estáis pidiendo vender a Darwin, ¿eh? Aquí estáis pidiendo vender a Darwin, ¿eh? Uy, uy, aquí veo mucha venta de Darwin. No creo que lo hagamos, ¿no? No creo, ¿no? No, 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 que lo estoy viendo y lo estáis poniendo, ¿eh? Es que me estoy llevando en el camino, ¿eh? ¿Vendemos a Darwin? Bien, Roger. Bien, Roger, menos mal. No creo que vendamos a Darwin, ¿no? No. Vale, voy a quitar a Gabi porque tira amarilla. Creo que es el único jugador nuestro con amarilla. Ah, no, Bastoni. Y quita Bastoni, vale. Quito a los dos jugadores con amarilla y ahora mismo tendríamos bien marcos. Ahora mismo tendríamos al 100% de jugadores sin tarjeta. Nos queda un cambio más, vamos a hacerlo ya. Vamos a quitar a Musiala. No, vamos a meter a Clemente, perdón. Vamos a meter a Clemente y nada, 10 minutos y esto está ganado. ¿Cómo va la Juventus? 2-0 ganar la Juventus. Me cago en la Juve, tío, qué pesado. Darwin Chao. Roger es extremo, izquierdo o derecho. Quizás por eso mete un gol cada 10 partidos y le cuesta más jugar de delantero. Quizás si cambios de formación puede sacar su mejor rendimiento, quién sabe. ¿Quién sabe? Pero... Bueno, espera. Se despierta y empieza a marcar goles. Si no funciona, véndelos a ambos. Me está llevando por el mal camino. Me está llevando por el mal camino. ¿Qué cojones? Espérate, que esto no me he dado cuenta yo. ¿Por qué Manzoni tiene más salario que Darwin? ¿Qué está pasando? Ya el Manzoni con dos cojones cobra más que Darwin. Hay que decir una cosa, Darwin está malísimo, pero ha hecho muy buenas temporadas. Es que nos llevamos ahí como 30 millones. Tendríamos 70 millones. Ficha a Vinicius o a Mbappé. Me estoy pidiendo mucho a Mbappé. Si vendes a Darwin compra un delantero estrella. No sé. Vamos a mirar a Mbappé. Mbappé. Buscar. A ver. Lo podríamos fichar. Ah, eso sí. Ojo. 250k. Cobra lo mismo que dos delanteros míos. Cobra lo mismo que dos delanteros míos. Lo mismo. Mirad. 40 partidos, 17 goles, 6 asistencias. Ojo. Lo usaríamos como delantero centro. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. No lo voy a comprar hoy. ¿Vale? No lo voy a comprar hoy. Ahí tenéis las estadísticas. Ahí tenéis su salario. ¿Vale? Y ahí tenéis su precio. Mínimo. Ya sabéis que nos van a cobrar más de 43. Lo sabéis. No sé cuánto más, pero nos van a cobrar más. Partido de esto. Teniendo en cuenta el precio, que va a ser más de lo que pone. El salario. ¿Y las estadísticas? ¿Vale? Porque tiene 26 años, es joven. Vamos a terminar de ejemplificarlo. ¿Lo metendríamos por delante de Darwin? Yo pregunto y la pregunta ahí se queda. Lo que sí voy a mirar por si acaso es a ver si algún futbolista así, chavalín, está Vinicius también. Pero a Vinicius me vais a decir lo mismo, que es un extremo, entonces delantero que no. O sea, me vais a decir algo muy parecido. Estoy viendo ahí un poco a ver lo que hay, pero... Está viendo bien un poquito a ver qué había. Venga, vamos a... Atletico de Madrid, chavules. Atletico de Madrid. Vale. Full equipo de titular, ¿eh? Roger Marcos Leonardo, Jeremy Musiala, Bellingham... Sí, vamos full equipo de titular. Buah, ojito, este partido es la vida, ¿eh? Hay que ir con todo, ¿eh? Quiero pasar a semifinales, quiero ir a semifinales. Recordemos que el año pasado, o sea, la temporada pasada me refiero, llegamos a semifinales, nos eliminaron en semifinales, no sé si recordáis, pero... nos eliminó el Barça, ¿verdad? Si no me equivoco. Creo que el Barça nos eliminó en semifinales. Así que, bueno, veremos a ver si podemos volver a llegar mínimo hasta esa ronda. Por ahora tenemos amarilla en uno Méndez, lo cual, claro está, no es positivo. Vamos a ver las estadísticas. Vale. Amarilla en uno Méndez, eso no me gusta nada. Vale, 37, 38, 40, llegamos al descanso. 0-0. ¿El descanso 0-0? Sí. Vamos al segundo tiempo. Muy similar el partido, muy similar a nivel estadístico, muy similar. Ahora hay que quitar a uno Méndez por la amarilla, la verdad, por si acaso, porque como este partido nos quedamos con 10, por no decir que en uno Méndez no podría jugar el siguiente partido, hombre, pues es una desventaja interesante. Amarilla-Bastoni, joder, los dos defensas con amarilla. Vale, voy a quitar los dos centrales, o sea, voy a quitar el central con amarilla y voy a meter a a dos jugadores sin amarilla. De los tres cambios, dos son para quitar jugadores con amarilla, pero es que prefiero asegurarme esto, la verdad. O sea, no quiero acabar con 10 futbolistas este partido. Quedan 10 minutos, se viene el 0-0. 0-0, 0-0, no me jodas. No me toques los cojones. No me toques los cojones. Me ha marcado el tío. ¿En qué minuto? En el 88, tío. Pues hay que buscar la remontada. Hay que buscar la remontada, no nos queda otra. Hay que buscar la remontada. O déjalo, hay que bancar a los delanteros. En la vida real también les puede suceder una mala racha. Te van a despertar, te recomiendo delantero a Rodrigo Muniz, del Flamengo. Rodrigo Muniz, del Flamengo. Tienen baja media, pero meten muchos goles. O si no, también te recomiendo a Sancho y Haaland, son una locura. Pero me han dicho que Haaland en el juego tampoco es tan bueno. Eso me han dicho, no lo sé. Venga, vamos a por último partido. Vamos a por último partido. Mete a Gonzalo, mete a Camavinga. Vamos a por último partido todos. Venga. Bueno, tenemos dos jugadores con acumulación con amarillas, para eso tenemos un banquillo y gol de Inter. Vamos, gol de Mar... Vamos. Vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Vamos. Oye, fuera bromas. Hoy Marcos y hoy Roger están respondiendo en general, eh. La verdad, o sea, lo digo en serio, un gol de Musiala. Están respondiendo en general hoy, Hoy sí que están... Bueno, ¿qué está pasando, tío? 0-4, ¿qué coño? ¿Dónde está la Juventus? Va 0-0... No, va 0-2. Va 0-2. La Juventus es 0-3 ahora. 0-3 va ganando la Juventus. Bueno, tiene toda la pinta que la Juventus va a ganar el partido, pero por suerte nosotros también. 0-5. No sé qué coño está pasando, pero estamos marcando que flipas. Eh... ¿Cuántos goles? A ver. Uno de Roger, tres de Marcos Leonardo y uno de Musiala. Otro, Marcos Leonardo. Ha marcado cuatro goles Marcos Leonardo en este partido. Cuatro. Esto es Marcos Leonardo. Marca cuatro goles en un partido y luego se tira cinco partidos sin hacer nada. Lo digo en serio, eh. Luego se tira cinco partidos sin hacer una mierda. A ver, voy a quitar a este. Mete a... Este y mete a este. Vale, hago tres cambios. Si podía hacer más cambios, sería más cambios, la verdad. Si podía hacer más, sería más. Venga. Últimos 15 minutos. Esto está hecho. Esto está muy hecho. Brutal, eh. 0-6. Bastante inesperado. Le han marcado un gol a la Juventus, pero aún así, con los minutos que... Uno a cuatro, nada. Ha marcado el cuarto a la Juventus. Sí o sí van a ganar ellos. Por desgracia van a ganar ellos y nosotros también. La diferencia de puntos va a ser la misma que con la que empezamos el vídeo, eh. Exactamente la misma, macho. Exactamente la misma. Pero, claro, con menos jornadas que disputar. O sea, que al menos. Pues para el próximo día tendremos que darle la vuelta a la Juventus. Uy, a la Juventus. Al Atlético de Madrid, eh. Le tendremos que intentar buscar dar la vuelta. Ya sabéis, con un gol que marquemos empataríamos, así que hay que intentarlo. El problema es que, claro, además jugamos fuera de casa porque ellos nos ganaron con el gol de Joao en el 88 en nuestro estadio. Así que habrá que intentar dar la vuelta allá. Pero bueno, por aquí lo dejamos. Espero que os haya gustado. Cuidaros. Hasta la próxima. No, no, no. No, no. No, no. ¡Gracias!